Hola, esto es Voces SJ y yo soy Antonio Borges. Nos encontramos con Íñigo en su casa de Loyola. Allí, en la habitación del último piso, se recupera de la herida provocada por la bola de cañón en la defensa de Pamplona. En el primer capítulo de su autobiografía, Íñigo nos cuenta cómo lucha con la herida y consigo mismo, y cómo Dios va a aprovechar la batalla para hacerse el verdadero señor de su vida. Es ese discernimiento entre sus sueños anteriores y todo lo que Dios le está ofreciendo. Íñigo se somete a una dura operación para poder retomar su vida de antes, sin darse cuenta de que Dios estaba aprovechando la ocasión para abrirle un horizonte mucho más amplio. Íñigo se va a encontrar con Jesús a través de algo tan sencillo como la lectura. Pidió libros mundanos y de aventuras para pasar el tiempo porque Íñigo no estaba dispuesto a cambiar tan fácilmente. Sin embargo, en aquella casa no había más que un libro de la vida de Cristo y un libro de la vida de los santos. ¿Casualidad? Parece que no. Esos son los milagros que Dios no quiere afirmar. Cuando cansado de leer, Íñigo deja la lectura, se para a pensar. Unas veces piensa y profundiza en lo que ha leído y otras en las cosas de su vida de antes, lo que a él le atraía, sus deseos, sus planes de futuro. En los dos casos, Íñigo se propone cosas grandes. O bien conquistar a una gran señora de la alta nobleza, o bien imitar a los grandes santos. Pero en el fondo, es Íñigo el que sigue poniéndose en el centro. Imagina su propia vida como una obra de teatro, en la que él es el guionista, el director y el protagonista. Pero no se daba cuenta de que era Dios quien estaba dirigiendo su actuación silenciosamente. En los comienzos de la conversión de Íñigo, Dios se abre paso respetando su carácter y su forma de ser. Quien había sido capaz de convencer a unos pocos hombres para no rendirse ante el ataque de numerosos soldados franceses en Pamplona, no se conforma ahora a conseguir a Jesús de manera sencilla y oculta. Él quiere algo grande. Quiere seguir siendo él mismo, sin que nada ni nadie cambien sus planes. ¿Cuántas veces Dios se cuela en nuestra vida de manera silenciosa? ¿Cuántas veces callamos su voz, camuflándola con nuestros propios sueños y deseos? Íñigo tendrá que aprender a dejar que sea Dios quien le hable y quien le vaya mostrando el camino a seguir. Para eso, queda aún un largo recorrido por delante. En Loyola, Dios ha conseguido entrar en la vida de Íñigo, que no es poco, y ha cambiado los planes que tenía para sí, de llegar a ser alguien en la corte de Castilla. Ahora Íñigo sueña viviendo en Jerusalén, para estar donde Jesús vivió y murió. Pero para ello, tiene que abandonar Loyola, sin dar muchas explicaciones a la familia, porque sabe que si explica su conversión no le entenderán. Y así lo hará. Ahora lo importante es ponerse en camino, confiando en que la iniciativa es de Dios. Puede que tú estés en la misma situación, planteándote algo grande por seguir a Jesús. ¿Cuál será tu respuesta?